Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogPK. En este vídeo vamos a intentar responder la gran pregunta. ¿Sigue siendo tan buena winota la rota? Winrota como llamamos al principio esta carta. Os recuerdo que esta carta está muy rota, ¿vale? A lo mejor no os acordáis de ello. Esta carta está prohibida en histórico, ¿vale? Porque es demasiado buena en histórico. Lo que pasa es que en estándar, pues los tipos de criaturas que hay no la han favorecido demasiado. No hay humanos demasiado grandes ni poderosos. Y tampoco hay una aceleración consistente. O sea, que puedas jugarla de tercer turno como sí ocurre en histórico. De una forma sencilla y de calidad, ¿no? Entonces, esas cosas, esos dos factores han hecho que en estándar esté un poco olvidada. Casi pasa desapercibida, pero no es mal mazo. De hecho, el otro día, en un jugando con drugos en directo, salió nuestro amigo Emufa, que es un streamer, creador de contenido en Twitch, del team Magiblock.tk. Me jugó una winota y me pegó una paliza tremenda con ella, ¿no? Con la versión de estándar. Y bueno, he dicho, vamos a probarla. Hoy os traigo una versión Mardu. Se puede hacer con diferentes combinaciones de colores. Es evidente que el mazo tiene que llevar rojo y blanco. Hay versiones boros, ¿vale? Versiones rojas, blancas. Pero suelen llevar un tercer color. Ya sea el verde, por ejemplo, en histórico se llama para aceleración. En estándar se puede llevar también para aceleración el color verde. O ya sea el color negro, como es el caso de la versión que vamos a jugar hoy. Porque el negro te aporta cartas muy buenas de Caldain o cartas recientes de Zendikar también. Caldain como es el Valky. Zendikar como es el espectro de la ruina. Que son cartas bastante útiles, bastante buenas, agresivas. Pero que además tienen algún tipo de utilidad. Y además que no son humanos. Si os fijáis, todas las cartas de coste bajo del mazo. Los costes 0, costes 1, 2. Son cartas que no son humanos. Esto da indestructibilidad. Esto se puede hacer muy grande, muy pequeño. Alcance, arrolla, protección contra multicolor. Es una carta buenísima en todos los sentidos. No son humanos ninguna de estas cuatro primeras cartas que os estaba comentando. El gigante aplasta huesos tampoco. Que también es un remóbal y a la vez criatura. El espanto de la amargura son dos criaturas a la vez no humanos. Esto sí es un humano, pero se lleva porque es tierra. O sea, se lleva porque la bribona de flores brunas. Con un poquito de suerte, a lo mejor ganan incluso más 3, más 0. Porque el oponente tiene 8 cartas en el cementerio. Y tiene amenaza, es difícil de bloquear. Y es una tierra, entonces no estorba. La juegas a modo de pantano en este mazo, ¿no? Una reidane random, ¿vale? No es mala carta. O sea, es útil, por ejemplo, contra mazos de hechizos grandes. Mazos de ultimatums, los mazos sultai de ultimatums. O mazos con remúbales masivos. En general, reidane les fastidia un poco. Y luego los humanos que llevan mazos, que son muy escasos realmente, ¿no? Los únicos humanos que llevan son Teniente de Basri, que es muy buen humano, ¿vale? Es cierto, pero tampoco es la gran cosa. O sea, tampoco te va a ganar una partida el solo. Kenrith. Kenrith sí tiene un poquito más de potencial de ganar partidas. Pero lo mismo, cuando haces winota de cuarto turno, entra un Kenrith, vale, pues un 5-5. Ya está. El Kenrith empieza a emular a partir del siguiente turno, cuando puedas empezar a activar sus habilidades, ¿no? Y las propias winotas en sí, que son humanos. O sea, ya veis que es un mazo muy polarizado. Las primeras cartas del mazo son todo no humanos, las de costes bajos, y las de costes 4 en adelante, 4 y 5, básicamente, pues son humanos. Hay un humano más por ahí. De hecho, lo más inteligente, cuando estéis montando un mazo, lo digo siempre, es que vayáis al filtro y escribáis la palabra humano. Voy a centrarme en los humanos que son raros, ¿vale? Para que veáis exactamente cuál es el que creo que en este mazo... Vale, pues no. ¿Dónde está? ¿Es mítico? Espérate, espérate. Vale, pues no, 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 no. ¿Qué estaba yo? Hay algo aquí que no me... Ah, ¿será por la combinación de colores? No, ya aparecen los 5 colores. Bueno, no sé. Es raro, yo creo. Es raro el que yo quería deciros. Un humano... Joder, madre mía. Quiero chafar el vídeo del Magic Arena. Vale, pues no digo nada, no digo nada. Me he rayado, me he rayado. Me he montado una película que no era. Vale, el caso es que si queréis mejorar un mazo en general, siempre os digo, usad el filtro. Ponéis la palabra humano y veis que humanos hay en estándar actualmente. Y bueno, hay muchos humanos, pero sobre todo los de costes altos son los que nos interesan, a ver cuál de ellos podría encajar en esta versión. Y vas y los metes y ya estudias si te merece la pena o no. Pero es que ahora mismo, a lo que iba al final, ¿vale? Es que los humanos que hay de costes altos no hacen que merezca la pena más allá de los que ya hemos metido antes, ¿no? Por cierto, una cosa importante es este Giganta, que si lo veis aquí, este compañero, se lleva pues porque no impide nada. O sea, no estorban nada el mazo, ¿vale? Entonces llevas la copia de Giganta de compañero porque no afectan nada. Os voy a dejar el mazo con banquillo, ¿vale? Como siempre, debajo del vídeo, en la descripción. Ah, bueno, ya sé cuál os iba a decir. Jactos, pero Jactos no es humano. A ver. ¿Por qué no me sale Jactos? Ahora se ha quedado bogeada esta carta y no se quita. Ah, vale, no sale el Jactos porque tenemos Giganta, ¿vale? Veis, si quitásemos a Giganta, saldría Jactos. Es que estaba bien tecido, pero es raro, es mítico. ¿Qué es lo que está pasando? Jactos es el otro humano que se podría meter en el mazo, pero, bueno, pues tampoco aporta tantísimo. En cambio, esto sí que aporta cosas extras, esto aporta cosas extras y al final no cabe todo en el mazo. Ojalá pudieses meterlo todo en el mazo, ¿no? Entonces al final, por eso os quería comentar el tema de Jactos. Yo decía, no me sale, pero no es raro, no es mítico. ¿Por qué no me está saliendo? Ya digo, claro, se llama Jactos. Voy a buscarlo por el nombre Jactos. Y por fin lo hemos visto. No salía porque tenemos de compañero a Giganta. Me he dado cuenta después, cuando me he puesto a hablar de Giganta, he dicho, espérate, era Jactos. Ah, espérate, dobles costes coloros, por eso no se juega. El caso es que no llevaríamos Jactos, ¿eh? El mazo es tal cual. Y dices, ah, mira, puedo llevar Giganta, pues lo pongo de compañero. Seguro que nunca lo vas a jugar en la vida. Pero como es gratis, pues lo metes. Vale, la mano no está mal. Creo que voy a salir de tierra girada con la bribona esta y así tenemos los tres colores ya de primeras. Y las tres tierras iniciales para poder jugar la mayoría de hechizos iniciales. Obviamente aquí lo malo es que no salimos nosotros, pero mira, perfecto. Mana negro de primer turno. Tenemos un buen segundo turno, un buen tercer turno y una buena buenota de cuarto. Podría ser incluso victoria de cuarto turno con un poquito de suerte. Vale, nuestro rival está profetizando. Un poco igual aquí el color que elijamos, realmente voy a elegir el rojo. O sea, el que elijamos con esta tierra no, sino en general. Aquí tenemos el blanco que nos falta y ya está, ya tenemos todo. El rival aún no sabe, bueno, sí sabe. Sabe que tenemos una tira roja blanca, ya sabe que es una Mardu, pero no sabe que es un mazo de buenota. Se lo puede oler. Si es un jugador así que controla bien el metajuego y eso, pues puede que lo sepa. Venga, pues como decía, mana blanco, jugamos el espanto de la amargura. Espérate. Y si jugamos... Espérate, tiene un counter. El rival tiene un counter. Voy a jugar el espanto de la amargura. La Raidane le podría impedir, por ejemplo, si es un Ruinas... Vea, es el counter. La Raidane le fastidia los hechizos de coste alto. Como es una Sultai Yorion de estas de control, de hechizos caros, este turno quizás no juguemos la buenota, quizás sí. No sé, ahora veremos. Depende un poco de lo que haga él. Es un poco precipitada esta buenota. Vale, nos destruye el espectro. Aquí podemos hacer doble hechizo. Entonces, yo creo que lo vamos a hacer. Recuperamos el espectro de Aerorruina. Sí, no sé por qué me pregunta, si lo pago automáticamente. Y otro, el Salvador Altruista, que incluso le puede dar Indestructible. Son dos criaturas no humanos, así que a lo mejor hacemos buenota el siguiente turno. Vamos a ver qué es lo que juega a continuación. Ya tiene 5 de maná, más la tierra de turno que jugará son 6. Así que quizás jugar Raidane el siguiente... Madre mía, qué pesado. Quizás jugar Raidane el siguiente turno no sea tontería. Yo creo que le vamos a fastidiar. No tiene 5, no juega tierra de turno, ¿verdad? Entonces, ha buscado tierra con la captura. Ah, está la tierra del turno. Sí que tiene 6 de maná. Siguiente turno puede que juegue la séptima tierra. Y si lo hace, nos hace el ultimátum y nos gana la partida. Nos va a mirar la mano, por cierto, pero no nos puede quitar nada. Así que, bueno, tocad madera para que no nos contraré este ni mate esta Raidane, que hace que sus hechizos de coste 4 más cuesten 2 más. Vamos a ver si hemos conseguido fastidiar un poquito al rival con esta Raidane. Esta copia suelta que lleva de Raidane. Vale, también tenemos un gigante a prestavosos para hacer 2 daños extras. Y, si todo sale bien, a lo mejor hacemos guñota ya en el siguiente ataque. Y podría ser incluso victoria. Le van a quedar 12 de vida en su turno. Nos mira la mano... Vale. Ya sabes de qué va nuestro mazo. Tenemos dos cartas en el cementerio, o sea que estamos lejos de jugar el espanto de la amargura desde el cementerio. Ah, bueno, de hecho, tiene una peseidad del espez, o sea que olvidaos del cementerio. Qué pesado, nos mata Raidane ahora otra vez con la peseidad del espez. Bastante... bastante duro. Es imposible que matemos, ¿no? Con la guinota del siguiente ataque. Le quedan 12, 3... Nada, por muy bien que nos salga... No lo podemos matar. Pero bueno, lo intentaremos igualmente, supongo. Llegados a este punto, si robase tierra ya... Me la guardaría en mano, ¿eh? Para poder recuperar espectro de arruinadas del cementerio. Bueno, nos va a exiliar el cementerio ahora, ¿eh? De hecho, tiene dos pesallas del espez. Dan un poquito... De sabéis... De asquete. A ver si no nos contrae está esta guinota. No es la contraer esto. Dan un poquito de asquete los mazos como el del rival, ¿verdad? ¿Jugamos la serpiente reptarroca como 1-1 y la guinota el siguiente turno? Venga, va, ¿por qué no? Es un no humano. Si podemos jugar esta guinota el siguiente turno y atacar con estas dos criaturas, ¿quién sabe? Nos exila el cementerio, por cierto. Afortunadamente, el espectro de arruina lo tenemos en mesa. O sea que si muere lo podremos jugar en un futuro. Y además con el aterrizaje. O sea, con el estímulo, perdón, quería decir. ¡Oh, juega el Jorion! Bien. Nos mata la serpiente reptarroca. No, porque... Sí, sí, nos la mata la serpiente reptarroca. Así que nos queda únicamente el espectro de aerorruina. Con el cual vamos a atacar, obviamente. Mira, hemos robado la tierra. Que no es que esté contento de robar tierra, pero al menos le vamos a sacar partido. El problema... El problema es que nos ha girado los dos malas negros de forma automática. Ese es el problema. Y ahora hay que acertar. Mira, hemos acertado. Le voy a poner el contador al espectro de arruina. Al menos que si muere, que si muere, pues deje un contador. O sea, un token 2-2 que no es humano, ¿vale? El token 2-2 que deja es caballero. Ya digo, una lástima que mal lo he hecho. Si hubiese girado yo manualmente las tierras, habría dejado un mana negro, habría jugado tierra y habría jugado el espectro. Pues quizás perdamos la partida por ese fallo, ¿eh? Es un fallo grave. Es un fallo grave por haberme preocupado de ese detalle. Es un detalle tonto que nos podría haber dado la partida y nos va a costar la partida probablemente, ¿no? Si él tiene ahora cualquier cosita buena, un ultimátum o... Yo qué sé. Tiene tres cartas en mano. Alguna buena tiene que ser, ¿no? De las tres. Si no hubiese tenido ninguna carta buena en mano... No está mal la epifanía de Alrun. ¿Veis? Ahí está a lo que me refería. No puede bloquear al teniente de Barri, por cierto, con el Jorion porque tiene protección contra multicolor. Habría hecho el adivinar dos del augurio del mar. Pues esta partida si la perdemos quizás sea, aunque parezca una tontería. Ah, se nos ha exiliado además el espectro de la ruina. Claro. Ahora, en el último... ¿Veis? Qué fallo más grave. Fallo gravísimo. Nos va a costar la partida al final. Bueno, a lo mejor no. Porque nos ha matado todo. A lo mejor no. A lo mejor no ha supuesto nada. El fallo, quiero decir. Ha sido un fallo. Pero que a lo mejor no ha supuesto la derrota. Bueno, vamos a atacar primero. Ojo que nos quedan once de vida, ¿eh? O sea, es decir, que casi en un par de ataques ya nos mata. También, ojo, que nosotros también matamos ya en un par de ataques. Incluso en el siguiente ataque, ¿no? Lo que pasa es que este mazo no lleva removals, no lleva defensas, no lleva nada. Va, va, pero. O sea, yo ataco y punto. O sea, ahora mismo para ganar la partida en el siguiente turno necesitaríamos robarnos una puñota. Seguramente. Porque si no, con dos bloqueadores que tiene, no vamos a poder pasar. Ataca con los dos. Eso es que va a tirar otro time walk, ¿no? Me parece. Veredicto. Muy bien. Not bad. Ya no juego la tierra, ¿ya para qué? Nos queda un ataque de vida. Venga, va, sí. Venga, vais a ver lo que hace el ultimátum. Muestra tres cartas, yo le quito una y las otras dos las juego a gratis. Va, tres cartas brutales. O sea, tres cartas de costes altísimos. Creo que no habríamos ganado la partida a pesar del fallo. O sea, el fallo no... Le he quitado el... De las tres que nos ha mostrado... De las tres que nos ha mostrado le he quitado el Boring Clex porque era el que nos mataba automáticamente ya este turno. Esperamos, que daba igual el orden. Creo que perdíamos igualmente. De todas maneras, es nuestro peor peirin. ¿Vale? Sultai Ultimatum, Jorion, como la queráis llamar, es un mazo que funciona bien precisamente contra mazos de nuestro estilo. Mazos que se basan mucho en criaturas y sobre todo en una criatura en particular que es Winota, ¿no? Entonces, si te anulan la Winota, pues te fríen, ¿no? La verdad es que nos ha tirado un montón de Removals. Si os fijáis, ha sido, no sé cuántos, tres o cuatro Removals seguidos. Hombre, lo que pasa es que el mazo... ¡Eh! Estamos jugando contra Cover Go Blue. Un jugador muy famoso, un streamer muy famoso, creador de contenido importante. Pues qué lástima porque nos va a pegar una buena paliza, lo veo venir ya, ¿eh? Creo que va a salir de tierra girada otra vez, como hicimos en la partida anterior. Me va a dar mucha rabia perder contra él. Bueno, en directo no, en vídeo grabado. Tenemos los tres colores, lo cual es bueno. Bueno, podríamos salir con el perrillo. Pero creo que no merece la pena. Lo que a lo mejor sí me guardo es la serpiente reptarroca. ¿Qué juega él? ¿Mono verde? ¿Puede ser una mono verde agro? No, verde blanco. Este robo... ¡Bé! ¡Caca! Verde blanco, de bichos. Hay que tener muchísimo cuidado aquí con las tierras. Es fácil, fácil liarla. Me quiero guardar el salvador... O sea, me... Es que no tenemos gunota. Si tuviésemos gunota jugaba también esto. Como 1-1 ahora mismo, ¿eh? Si no hubiese la gunota en mano, serían más criaturas para atacar y disparar la gunota, ¿no? Pero quiero tener salvador altruista en mesa para proteger mis posibles... ¿Qué es esto? ¿Qué está jugando este tío? Me robo la guinota ahora. ¡Ah, qué gafe! ¡Qué gafe! Si es que de verdad... Pon un 1-1 ahora, luego otro 1-1 de diferentes tipos de criaturas y luego elige cualquier cantidad de fichas y crea copias. Vale, vale, vale. ¡Madre mía! Verde-blanca de fichas. Oye, qué mazo más molón, ¿no? Puede activar el carruaje, ¿vale? Pues nada, vamos para adelante. Voy a atacar. Qué pena. Habríamos tenido una criatura más en mesa si hubiésemos tenido a serpiente recta roca. Venga, disparamos 3 gunotas. Dame 3 buenas gunotas. Él debería esperarse a ver qué sale con las gunotas, ¿no? Vale, sale otra gunota. Y un teniente de basri. Creo que voy a caerme el teniente de basri. Y le vamos a poner un contador más 1-1 al espanto de la amargura para que, bueno, sea más difícil de bloquear tanto por el carruaje. ¡Ey! Un Kenryth, perfecto. Uy, nos han salido buenas, ¿eh? Vale. La tercera gunota tenía que fallar, ¿vale? De 3 gunotas, 2 buenas gunotas y otra que ha fallado. No está mal. No está mal. Espero que no me mate la gunota. El perro... O sea, él debería bloquearnos al perro sí o sí para matarlo. O sea, mi preocupación es que no nos mate la gunota. Vale. Vale, como os decía, el perrete va a morir. Bloquea token 0-1. Y, bueno, pues salvaremos el token, ¿no? Que es gratis. Si no nos mata la gunota, el siguiente turno matamos prácticamente seguro. Salamos la fichita. Bueno, prácticamente seguro no, porque, claro, me acabo de fijar que esto va a duplicar... Esto va a duplicar las fichas que tiene y tiene un montón. Y no nos va a permitir atacar fácilmente. Es verdad, no vamos a poder pasar, ahora que lo pienso. El problema es que no vamos a poder pasar. Por cierto, el Kenryth le da arrollar a todas las criaturas. Prisa y arrollar con un mana rojo. Así que podríamos jugar la serpiente reptarroca como 3-3 y pagar un mana rojo por aquí. ¡Oh, no! No se ha ganado, no se ha ganado. Oye, el mazo está súper guapo. Pero, vamos, no era para menos, ¿no? Que Gogovergo Blue te jugase un mazo tan friki y, además, bueno que funciona, ¿no? También lo que os estaba comentando, que estamos jugando el mazo de Cuinota, que no es que sea el mejor mazo de estándar, ¿vale? Es un mazo de tier 3, ¿vale? O tier 2, si acaso, si lo quieres poner tier 2, está ahí, ahí, muy al límite. Y ahora, cuando ataca con el carruaje, vuelve a copiar ficha. La pregunta es, ¿estará Gogovergo Blue en directo jugando esta partida? Una pregunta que vamos a responder ahora mismito. No, no está en directo, creo. Salvo que se llame de alguna manera, que yo no sé. Vale, pega solamente con un bicho, porque tampoco se ve tan sobrado. Es decir, le quedan 8 de vida y nosotros tenemos un ataque así potentillo, ¿no? Voy a hacerlo manualmente, ¿vale? Ya sabéis cómo funciona esto. Voy a dejar el mana rojo enderezado. Pagamos un mana rojo, le damos prisa y arrollar a todas nuestras criaturas. También a las suyas les da prisa y arrollar. ¿Eso es así? Todas las criaturas. Ah, pues no me había fijado nunca en ese detalle. Entonces, no somos letales en este ataque. Creo. No me he puesto a echar cuentas. Pero sí lo dejamos un poco tiritando al rival. Que por cierto, en el cementerio no tiene ni criaturas ni Plinswalkers para recuperar con ese Elspeth Vence a la Muerte. Si lo dejamos a 2 de vida, tenemos un gigante aplasta huesos en mano. Y ahora este ataque sí vamos a adivinar con la cabra esta, yo creo. Vale, aquí pasa un daño igualmente, ¿vale? Porque tenemos arrollar. Aquí no pasa ningún daño, pero le matamos a las dos fichas. Tiene que ahorrarse todavía 8 de daño. Creo que somos letales el siguiente turno. Entonces, con los dos daños del gigante, creo que se queda 2. Con los bloqueos que está haciendo, creo que se queda a 2 de vida. Creo que se queda a 2 de vida. Vamos a sacrificar la cabra para adivinar. En busca del agua y nota, por si acaso. Mira que tiene amenaza, pero tampoco... Venga, ahí están los daños. Creo que se queda 2, ¿no? Se queda... Ah, se queda 1, se queda 1. Había contado yo una vida mal. Claro, como bichos míos tenían contadores más 1, más 1, se quedan 2 tokens 2-2. Oye, pues pensé que habíamos perdido la partida el turno anterior y ahora, salvo sorpresa, solo con el gigante aplasta huesos ya hemos ganado. O sea, él tiene que matar todos los bichos que tenemos en mesa y ganar al menos un par de vidas para no perder. Es que me habría hecho mucha ilusión ver que está en directo y que estamos jugando contra alguien así conocidillo como es Covergo Blue. La verdad es que es una referencia. Si queréis ver contenido de calidad de verdad de Magic, lo que pasa es que está en inglés. Está en inglés. Así que si no manejáis inglés, lo siento, os tendréis que conformar conmigo. Pido disculpas. Pero buscando en YouTube o en Twitch y de verdad que merece bastante la pena, ¿no? Si estuviésemos jugando Magic Físico, le enseñaría ya al gigante aplasta huesos y le diría, mira, te hago 2 daños y te mato. Él no lo sabe todavía. Porque aquí se ha salvado, ¿vale? El teniente de Barri tiene que ser bloqueado por las fichas. Buena partida. Pues estaré atento a sus vídeos de YouTube a ver si en los próximos días sube esta partida. Lo dudo. No creo que vaya a subir una partida en la que ha perdido contra un mazo de Winota. Bueno, pues al final victoria ha sido sufrida. Es que, a ver, ha habido un momento cuando me... Cuando estábamos a mitad de partida y he dicho, oja, me acaba de ganar Covergo Blue en un vídeo grabado para YouTube, que lo iba a subir igualmente porque me da igual. Pero me estaba dando un poco de rabia interna diciendo, oja, voy a tener que subir a YouTube un vídeo jugando contra un jugador así conocido, famoso. Es como... es mi equivalente en inglés, digamos, ¿vale? Covergo Blue, solo que yo creo que él es bastante más creativo. Bueno, a ver. No, pero él es más creativo que yo, seguro, seguro. Diréis, no, tú también juegas con muchos mazos originales y todo eso. Sí, pero no invento yo la... ni casi ninguno es mío. Él sí que inventa más mazos. Yo creo que es mejor jugador y mejor grabador de contenido que yo. Lo que pasa es que ya digo, está en inglés. Así que yo os invito, os recomiendo, además, que hagáis un esfuerzo y que veáis contenido en inglés, leáis cosas en inglés, si no manejáis el inglés. Y si manejáis inglés, pues recomendar a Covergo Blue, YouTube, Twitch o lo que sea. Mira, estoy haciendo más publicidad aquí siempre de los demás que de mí en todas las cosas. No sé cómo lo hago. Bueno, ha estado bien y al final hemos conseguido remontar una partida a la guinota. Fue regular, fue 2 de 3, estuvo bien. No fue brutal. Y fue suficiente para bajar las vidas. También el mazo del rival era un poco sui generis, pero me ha gustado la idea. Es original, es que es un buen... Eso me refiero con ser original, creativo y además ser arriesgado y atrevido. Bueno, pues nada, no me enrollo más. Os dejo, ya sabéis, el listado debajo del vídeo en la descripción. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!